Al botón de apertura de cajones, lo tiene en su mano derecha, a la izquierda y arriba la bandera, a la derecha y abajo, el botón de apertura. Bueno, pegando al Supercoco. Vale, preparados. Ahora sí, se da la salida a la cuarta carrera, al premio ProSegur, se quedó en los cajones, tuvo una salida deficiente, la número 8, el número 8 de Altamir One. 1.500 metros la distancia, 12 participantes en pista, 11 al frente y atrás, con una salida deficiente, se quedó el número 9 de Altamir One. Al frente, el número 11 de Son Real, primera posición para Son Real. Le sigue de cerquita el número 10 de Juan Daniel, junto a él el número 7 de Panacea en la tercera plaza. En la quinta posición, vemos el número 3 de John Grass, más atrás, el número 5 de Face to Face. En las últimas posiciones, el favorito número 1 de Akamante, que ahora va progresando por el exterior en plena curva y continúa último, el número 8 de Altamir One. Primera posición, a la mitad de la curva del pardo, el número 11 de Son Real. Primero Son Real, le sigue de cerquita Juan Daniel, viene por fuera el número 4 de Guadviso, detrás de él se tira Face to Face. Viene progresando con fuerza el número 6 de Mayo, junto al número 1 de Akamante, desemboca en la recta final. Últimos 450 metros, por la calle 1 Son Real, por la calle 2 Juan Daniel, por la calle 3 Guadviso, rematando por fuera el número 1 de Akamante. Con fuerza el favorito, ahí viene el favorito, el número 1 de Akamante, en pelea, cerrada con el número 5 de Face to Face. También Guadviso, por la calle 1 Son Real, por la calle 2 Guadviso, Guadviso en la frente. Primera posición para Guadviso, últimos 50 metros, Guadviso y Face to Face se juega la victoria. Ganó el número 4 Guadviso, segundo el número 5 Face to Face. Y para la tercera plaza y cuarta, habrá que esperar a la foto finish para separar Isabel, quien ha sido tercero, si el número 1 de Akamante o el número 2 de Joaquina. De lo que no hay dudas de la victoria, ganó el número 4 Guadviso con la monta de Michael Narváez. Bonita llegada, con alternativas en plena recta. Guadviso y Face to Face, también vino Akamante, Son Real durante todo el recorrido, ya aguantó un mundo hasta falta de 100 metros. De finales se apuntó también Joaquina, que finalmente no sabemos si ha sido tercera. El triunfo, el 4, Guadviso de la cuadra de Altamira, para el entrenador Jorge Rodríguez. Caballo que suma su quinto triunfo. Guadviso, hasta ahora desde luego está siendo más rentable para su propietario, para la cuadra de Altamira. Una repetición, Son Real iba por la calle 1, falta de 300 metros. Guadviso atacó también Face to Face. Por fuera se unía el número 1 de Akamante. Al final Akamante le pesó, sobre todo el peso, 62 kilos el que más, y el tiempo de inactividad, no corría Nerdemayo. Y Guadviso que logra el triunfo por casi dos cuerpos de ventaja, que es el que marcó en meta al segundo clasificado. Se santa igual, Jockey, Michael Narváez. Y hay que apuntar el número 4 para la apuesta, Lota Tour. Quien lleve el 4 puede ganar 1.280.000 euros. 1.280.000 euros. ¿Quién puede dar de premio ese número de mantilla? Ya el 4, ahí Michael Narváez viene pegando con la izquierda. Se le puso casi casi a la par. El 5 de Face to Face. Pero terminó con potencia. Guadviso hasta finalmente marcar esos dos cuerpos de ventaja. Aproximadamente. Tercero finalmente fue el número 2 y cuarto el número 1. 4-5-2-1. Ganó el 4 de Guadviso. Aquí tenemos el orden provisional de llegada de esta cuarta carrera del premio ProSegur. Ahí bajó. Ganó el número 4, Guadviso con Michael Narváez. Segundo el número 5, Face to Face. Y la monta de Gloria Madero. La tercera plaza fue para el número 2, Joaquina con José Luis Martínez. Siendo cuarto el número 1, Acamante. Y la monta de Jeremy Croquebiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!